¡Qué equipo, ¿no? ¡Adelante, Melody Luz! A ver, adelante. ¿Cómo va? ¡Ah, entra todo! ¡Vuelta, que quiero! ¡Pase! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Cómo va? ¿No empezamos perfectamente? ¡No puede mancharme, no? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? No escuchamos. No escuchamos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué les pareció la final? A vos te voy a preguntar último, porque ya sabemos. ¿Qué te pareció, Pato, la gran final de ayer, que Alexander sea el gran ganador? La verdad, buenísimo. Estuvo... Igual yo estaba en un momento en el que sentía que los dos se lo merecían y, viste, pasó un poquito todos los temblores y todo. Y era obvio que te puede gustar más menos por cuestiones personales o juegos o lo que sea alguno, pero los dos se lo merecían estando ahí. Entonces, a partir de ahí ya había una cosa más personal de decir, bueno, yo quería ganar a Alex. Y en algún lugar, bueno, Walter, ¿me entiendes? Desde la cuestión del análisis deportivo, si se quiere, era como más atractivo siempre ver a Alex jugando. Entonces, te daban ganas. Era como hincha de Alex. Era hincha de Alex. Claro. Walter, lo vi más lento que nunca, Martín. Me parece que le empezó la responsabilidad. De hecho, lo estábamos hablando recién con Melody. Perdió mucho tiempo en la duda de colgarse la tarjeta o no. En la H final, le erra la puerta del laberinto y después... Pero el laberinto eso es medio azar, ¿no? Puede pasar que le erres o él ya sabía. No, no, no. No tenés opción. Ahí es medio azar. Ah, por eso es medio azar. Encima es el principio, porque siempre... Fue mala suerte, tal vez. No, son decisiones incorrectas más que mala suerte, sí. ¿Vos decís que le jugaron en contra a los nervios? ¿Por el peso de todo lo que estaba pasando afuera? Tuvo una chance. Tuvo una chance. Y la desaprovechó. ¿En qué momento? De aprovechar el comodín. Capaz que alguno de nosotros hubiese hecho mucho más rápido el juego de campo que él. Y ahí hubiese salido. Que fue, fíjate, en los tiempos, el juego en el que Alex le sacó. Alex le termina ganando por el juego de la cancha de equipos. En la H termina muy parejo. Claro. Donde saca mucha ventaja Alex es en el segundo juego. Ahora, esos momentos, como dice Walter, perdió tiempo en pensar si se colgaba la tarjeta o no. Y son... Ah, te arruinan el... Y después dices, es un segundo y por ahí es un montón. Dicho sea de paso, más de 90 días de competencia, 101 días de convivencia, 103. Nunca se repitieron los juegos. Es decir que nunca... Qué bien, es que viene la producción, ¿eh? Claro. Es increíble. Nunca pasaste por esa situación. Es decir que es imposible perder. Todos los juegos distintos. Hasta los laberintos. Por eso digo que son decisiones. Porque no solamente en el último juego. Durante el día uno nosotros no sabemos a lo que vamos a jugar. Es decir que son decisiones que vas tomando en el momento. Melody, ¿me aguantás para tu opinión? Obvio, no hay problema.